¡Hola! ¡Tenistas! ¿Qué tal estáis? Estoy aquí otra vez con el cuadro masculino de Roland Garros para informaros quiénes son los que han pasado la tercera ronda, los últimos que quedaban aunque realmente queda alguno más. Ahora lo veréis que... bueno, ahora os comento antes de nada quiero deciros y avisaros de que voy a subir dentro de... nada, de unas horitas una horita, una horita, media horita, no lo sé. A ver cuándo se procesa el vídeo quizás a lo mejor lo subo antes que este, así que estad ahí atento al canal porque es un nuevo vídeo de un nuevo juego de tenis a ver, nuevo, nuevo tampoco, pero es un juego de tenis que no todo el mundo lo conoce y que salió también en 2018, así que ¡ey! interesante, además es un juego muy de simulación así que para los que les gusten los videojuegos de tenis y encima más en el apartado de simulación que no se pierda el vídeo de hoy. Así que bueno, vamos con la tabla de este masculino donde han jugado Jokovic y demás y compañía, la otra mitad del grupo así que bueno, vemos que el español Roberto Bautista ha ganado además lo ha ganado bastante fácil, por así decirlo, en una hora y media quizás Fabio Fongini también, él lo ha ganado a IY y bueno, pues veremos de momento muchos españoles, muchos italianos, muchos argentinos y muchos alemanes porque Alexander Sverev también está ahí así que bueno, de momento aquí en el primer grupo, por decirlo de alguna manera encabezan dos grandes tenistas que serían pues Novak Jokovic y Alexander Sverev que lo más seguro es que acaben enfrentados, ¿no? pero bueno, veremos el enfrentamiento también de Fabio Fongini y Roberto Bautista que bueno, hay que verlos, además Roberto Bautista por ejemplo con el que ha jugado Taylor Fritz, pues no ha hecho su mejor partido ni de lejos pero a ver, le duplicaba en puntos ATP, ¿no? Roberto creo que es el 21 y Taylor el 42 así que bueno, ahí estaba la verdad que la diferencia ha sido bastante grande para tan poca diferencia en cuanto a puntos no ha sido como por ejemplo, yo que sé nuestro amigo Fernando Verdasco que me parece que Antoine, pues, está bastante más alejado, ¿no? todavía del ranking ATP no lo sé con seguridad pero bueno, se va a enfrentar este Antoine con Kael Monfils y bueno, pasando al otro cabeza de serie Dominic Thiem que se enfrentará contra Pablo Cuevas y bueno, por aquí vemos que Karen Kachanov se enfrentaría a uno de estos dos a quien, ah, se ha suspendido, ¿vale? se ha suspendido por falta de iluminación o algo así como suele ocurrir y el de Fongini no se ha suspendido por muy poquito lo he estado viendo y ha sido justo después de ese partido paseal de estos dos y justo lo pararon así que bueno que, en fin aquí está Juan Martín del Potro que veremos a ver qué tal con Jordan Thompson por aquí ya estos son el tercer grupo, ¿vale? y el cuarto grupo ya por aquí decir que, bueno, mañana tengo muchas ganas por la mañana a las 12 y cuarto creo que es el enfrentamiento entre Kasper Ruth y Roger Federer tengo muchísimas ganas de verlo y por otra parte también, por supuesto el de David Goffin contra Rafael Nadal que David ha dicho que bueno, que está como muy mentalizado de contra quién juega que ha dicho que tiene que dar su mejor tenis que tiene que ser muy ofensivo hacer muchos puntos ganadores porque además siendo una pista amplia y siendo Nadal como es un gran defensor pues si no mete puntos ganadores Goffin pues le va a ser muy complicado continuar con Rafael Nadal ya sabéis que Rafael Nadal lo que vienen siendo golpes malos malos no, es que no me sale la palabra ahora golpes lo que vendrían siendo errores no forzados pues como que poquito, ¿no? así que nada David Goffin muy mentalizado me ha asombrado la verdad de lo mentalizado que está y nada tengo curiosidad no sé a qué hora juega a partir de las 11 creo pero no sé si antes o a la misma hora en otra cancha creo que en una cancha principal no sé si la principal, principal o la secundaria pero no lo sé y luego Federer tampoco sé muy bien dónde juega pero imagino que serán pistas diferentes en fin mañana tocan dos partidos sobre todo que quiero ver luego Sisi Pass está que se sale también así que bueno podemos intuir que que Nadal pues sería Nadal contra Kei Nishikori Nishikori perdón y un Roger Federer que será lo más seguro que gane aunque tengo como digo mucha gana de ver qué es lo que hace Kasper Ruz tengo un vídeo pendiente sobre ese muchacho para el canal así que bueno cuando termine Roland Garros seguramente lo haré al igual que tengo a otro también que lo tengo pendiente pero eso ya será más adelante en fin el caso es que seguramente será un Sisi Pass contra Federer lo más seguro aunque todavía quedan dos partidos para que eso ocurra así que nada espero que os haya gustado como siempre una pena lo de Fernando Verdasco pero es lo que hay de momento lo que vendría siendo franceses quedan unos cuantos cuatro o cinco franceses la verdad que está hay bastante luego italianos creo que quedan dos o tres alemanes creo que quedan tres españoles tres y argentinos tres también así que bueno está bien está bien está bien ya veremos mañana mañana subiré otro vídeo como este diciendo que es lo que ha ocurrido y demás y también opinando un poquito del partido contra Goffin y también el de Federer que la verdad como ya he dicho y lo he repetido tengo muchas muchas ganas de verlo en fin dejadme en los comentarios que os ha parecido de momento esta segunda ronda o esta sí esta clasificación de tercera ronda os esperabais que fueran estos los tenistas que ganaban o no o habría alguno que os ha desescenado un poquito quizás no sé dejadme vuestros comentarios vuestras ideas y nada muchísimas gracias como siempre mañana tendréis otro nuevo vídeo y hasta más ver adiós